Empezamos hace dos semanas, protege tu heredad, Salmo 125, 3 Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos Estamos hablando de que la heredad para nosotros representa ahora la iglesia, ¿verdad? Está hablando aquí de la heredad de la tierra que Dios le prometió a Abraham Y 400 años después, esa tierra que estaba ya invadida de un montón de tribus Y de naciones totalmente paganas y volteadas hacia Dios Llega nuevamente el pueblo de Israel y por mano de un gran líder llamado Josué Tienen que entrar para empezar a conquistar esa tierra, esa herencia, la heredad que Dios les había dado Y es toda la parte ahí de la península del Sinaí, toda la parte más para arribita Lo que es ahora actualmente Siria, Irak, parte de Egipto Todo eso era parte de la tierra que Dios le había prometido a la nación de Israel Y que se la habían quitado todas estas tribus cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto Sin embargo, las promesas de Dios se cumplen tarde o temprano La palabra de Dios se cumple Para Dios no hay tiempo, para Dios no hay espacio Para Dios no hay ese intervalo de nosotros Así es que 400 años después se cumple Y Dios le da la herencia, la heredad La tierra que les había prometido a esta gran nación Para nosotros representa, decíamos entonces, esa heredad La iglesia, la iglesia, no solamente este pequeño grupo aquí en South Bend Sino lo que es la iglesia en general 2000 años de historia nos respalda La iglesia inició allá en el aposento alto, en Hechos capítulo 2 Con 120 personas y a lo largo de los 20 siglos que hemos transcurrido Han estado llenos de historias y de eventos Y la iglesia ha seguido funcionando Esa es parte, esa es nuestra heredad Esa es la herencia que nosotros tenemos Ese himno que cantó Benji hace rato Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz Ese es un himno que prácticamente es el himno nacional de la iglesia cristiana Si se le puede llamar así Los mexicanos se saben de memoria, mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? Los americanos se saben de memoria el O, say can you, sí, ¿verdad? Les gusta y que pasen los avioncitos el Cuando dicen the home of the brave Está bien Para los cristianos el himno nacional, el himno de guerra, el himno cristiano es este Que cantamos hace rato Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz Alzado en la bandera en nombre de Jesús Es un himno que tiene ya casi 200 años de haberse escrito En unas circunstancias donde la iglesia estaba cayendo Donde la iglesia se estaba desmoronando Donde la iglesia estaba perdiendo su fuerza Y parecía como tantas veces en la historia del pueblo de Israel Que la iglesia iba a desaparecer Estaba condenada a desaparecer Y de pronto un avivamiento tremendo en Inglaterra ¿Verdad? Dios empieza a levantar hombres, mujeres Y empieza otra vez el avivamiento de la iglesia Y en medio de ese avivamiento tremendo Un hombre compone este himno Que lo toman como himno de batalla Es fuerte el enemigo, dice Pero nuestro Dios es inigual Y después decía El brazo de los hombres por débil No es firme, no es fiel Pero nuestro Dios es más poderoso Así es que este es un himno de guerra Es un himno de batalla Es un himno que nos habla de esta herencia Precisamente de el Señor para nosotros El Señor conquistó con su propia vida para nosotros Esta tierra que fluye ahora Amor, gozo, paz, fe y bendición de parte de Dios La iglesia Ahora, ya vimos como se obtiene hace ocho días Como se obtiene la iglesia Ya lo vimos hace ocho días Ahora vamos a ver Como se defiende la iglesia Tenemos que defender la iglesia Claro que si Esta en peligro la iglesia Claro que si Todos los días La tenemos que defender Es nuestra tierra prometida Pero hay enemigos que están ansiosos De volver a conquistar nuestras vidas Y las vidas de nuestras familias ¿De dónde nos sacó el Señor A cada uno de nosotros? Algunos nos sacó de tierra de esclavitud De vicios De rencores De odios De tantas cosas que había en medio de nosotros De ahí nos sacó el Señor Y ahora Que somos libres De pronto otra vez Nos quiere el enemigo constantemente volver a conquistar Así es que tenemos que defender la iglesia Tenemos que defender nuestra heredad No es un club social la iglesia La iglesia no es un lugar para pasarla bonito La iglesia tuvimos a lo mejor por generaciones La idea de que pues Es domingo, hay que cumplir Hay que ir a la iglesia Hay que ir a escuchar al padrecito Y ya Nos persinamos y nos vamos Y nos emborrachamos igual que siempre No, la iglesia no es eso La iglesia tiene que ver Con lo que Cristo hizo por nosotros Con la libertad Con la que Cristo nos hizo libres A cada uno de nosotros Y tenemos que mantener esa libertad Dice Galatas 5.1 Y no esté sujeto nuevamente A ese yugo De esclavitud Del que ya fuimos libres Al pueblo de Israel No le fue fácil liberarse De todas esas poblaciones De todas esas comunidades Que ya existían en la tierra ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de esto La tierra estaba llena de tribus Amorreos, Ebeos, Kebuceos, Eteos, Fereceos Ceneseos, Sanaseos Eran un montón de tribus Paganas totalmente Olvidadas de Dios ¿Verdad? Se olvidaron ellos de Dios Y el pueblo de Israel Tuvo que entrar y conquistar Esa tierra Tuvo que conquistar Esa heredad Nosotros hermanos Como iglesia Quiero que entendamos esto bien El ser parte de una iglesia El ser hijos de Dios El haber renunciado al pecado Y haber puesto nuestra esperanza En Cristo Jesús No es un asunto Solamente social No es un asunto De que estamos ya de día de campo Esto no es un picnic hermanos Esto es guerra Estamos en medio de la guerra Nuestros hijos están en medio de la guerra Todos los días allá afuera En las escuelas Están librando una batalla Tremenda Tremenda Esta semana una hermana me pidió Dice ¿Por qué no? Pastor Tenemos una reunión Con todos los niños De 11 años para arriba Porque los están confundiendo demasiado Con esto de las nuevas leyes Y todo esto Y en algunos lugares Hasta los están puchando Si tú quieres ser homosexual No te preocupes Puede serlo Les están dando hasta la libertad Ya Los están impulsando Para esta nueva campaña moral ¿Verdad? Que se está preparando Entonces Tenemos que hablar con ellos ¿Por qué? Porque estamos enfrentando Una situación muy, muy difícil No estamos de día de campo Estamos en guerra espiritual Y para eso nos tenemos que preparar Como lo hizo el pueblo de Israel En aquel tiempo Y al menos hay por lo menos Tres líneas de defensa Que tenemos que aprender Hay tres líneas de defensa Que tenemos que ver A la luz de la palabra de Dios Y les voy a decir esas tres rapidito El día de hoy La primera ¿Cuál es nuestra primera línea de defensa Como cristianos? Es lo que se llama La función Del atalaya No tiene que ver nada Con los que le llegan a tocar El domingo Allá en la puerta de su casa ¿Verdad? ¿Cómo dice el videíto ese? ¿Quiénes son? Los testigos ¿Qué quieren? Queremos platicar ¿Cuántos son? Tres Platiquen entre ustedes No, no es de ese atalaya Del que estoy hablando La función del atalaya Vayan conmigo al libro De Ezequiel Por favor Ezequiel capítulo 3 El atalaya Era el El vigilia El vigía Los hombres Parte del ejército Que se apostaban A lo largo De las murallas De las ciudades Para estar vigilando Si es que había movimientos De los Campamentos enemigos En contra de ellos Ezequiel 3 17 Dios le dice Al profeta Ezequiel Hijo de hombre Yo te he puesto Por atalaya A la casa de Israel Oirás pues Tú La palabra De mi boca Y los ¿Qué? Amonestarás De mi parte Cuando yo dijera El impío De cierto Morirás Y tú No le ¿Qué? Amonestares Ni le hablares Para que el impío Sea apercibido De su mal Camino A fin de que viva El impío Morirá Por su maldad Pero fíjate Lo que dice ahí Pero su sangre Demandaré De tu mano Al profeta Si tú no hablas Si tú no la molestas Dice Se va a morir Ciertamente Por su maldad Pero a ti Te voy a pedir Cuentas de él Porque no se lo dijiste Diecinueve Pero si tú Amonestares Al impío Y él no se convirtiera De su impiedad Y de su mal camino Él morirá Por su maldad Pero tú Habrás librado Tu alma Veinte Si el justo Se apartara De su justicia E hiciera maldad Y pusiera Yo tropiezo Delante de él Él morirá Porque tú No le amonestaste En su pecado Morirá Y sus justicias Que había hecho No vendrán En memoria Pero su sangre La demandaré De tu mano Veintiuno Pero si al justo Amonestares Para que no peque Y no pecare De cierto vivirá Porque fue amonestado Y tú Habrás librado Tu alma El atalaya Era este vigilante Se turnaban Eran turnos De veinticuatro horas Todo el tiempo Tenía que haber atalayas En las esquinas En las principales puntos De las murallas De las ciudades Para poder advertir La presencia Del enemigo Esta función Del atalaya Hermanos Es la función De los pastores De los maestros De los predicadores De los que enseñan La palabra De los maestros De niños Inclusive Esa es nuestra función Ser atalayas Es decir Lo que Dios dice En su palabra Es nuestra obligación Compartírselos a ustedes Es nuestra obligación Advertirles De lo que puede suceder Y de lo que Dios quiere De nuestras vidas La palabra Amonestar Si se dan cuenta En estos versículos Que leímos Luego lo cuentan Se repite cinco veces Perdón Seis veces Se repite la palabra Amonestar El verbo Amonestar ¿Qué significa Amonestar? De acuerdo al tumbaburros O al diccionario Quiere decir Advertir Prevenir Prevenir O reprender Eso significa Amonestar Advertir Prevenir O reprender Cada vez Cada vez Que ustedes Escuchan a alguien Predicando Aquí o donde sea Cada vez Que escuchamos Una predicación Nos están Previniendo De peligros Nos están Advirtiendo De las Consecuencias Y a veces Los predicadores Tenemos que Reprender Ciertas Conductas O actitudes Aunque Muchas veces La gente Se siente Ofendida Ay es que Me tiró Muchas piedras El pastor No me quiere Me odia Algo trae Contra mi Ya le fueron Con el chisme Hermanos La gente La gente Es gente Desde 5 mil años Cuando ustedes Hacen algo Raro No crean Que lo están Inventando Ya está Inventado Todo Así es que Cuando Y es más Está documentado En la Biblia Así es que Cuando sienten Que es una pedrada Hermanos Ya estaba en la Biblia Desde hace Dos mil años No lo inventaron Ustedes Nadie me vino Con el chisme Yo lo leí En la Biblia Y nosotros Todavía ni nacíamos Cuando pasó esto Cuando Cuando El predicador Tiene que hacer Esa función De amonestar De 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 Prevenir a la gente A veces Hay que reprender A veces Hay que hablar duro Y yo sé Que mucha gente Se puede sentir Y se puede ofender Y Uy No saben Cuanta gente A mí se me dio De las iglesias Pero ni modo Yo tengo que hablar Lo que dice La palabra de Dios ¿Por qué? Porque Dios me puso Por atalaya Sobre la iglesia No me puso Para ser nice Yo no estoy aquí Para buscar Que Ustedes me quieran Mucho Porque son muy nice Y les hablo Muy bonito Y muy chido Porque si ustedes La riegan Y yo no les advertí Lo que dice La palabra de Dios Yo voy a dar cuentas Delante de Dios Y si lo dudan El apóstol Pedro Dice Cuando aparezca El príncipe De los pastores Es decir Yo como pastor Tengo un jefe Allá arriba El príncipe De los pastores Y él Me va a pedir cuentas De lo que he hecho Con mis iglesias Por eso no creen Que es tan fácil Aventarse estos tiritos Y muchas veces Es mejor decir ¿Sabes qué señor? Mejor le saco Pon a otro Porque yo Yo ya no le entro No es fácil Pero la función Del pastor Es advertir Prevenir Reprender Los pastores Los predicadores Los conferencistas Que vienen Es nuestra función Estar advirtiendo Acerca De los peligros Que los enemigos Quieren destruir Nuestra heredad Quieren volver En contra De lo que ya hemos logrado Pero esta función Hermanos De atalaya O de vigilante Otra buena noticia Para ustedes Es que no es solamente Del pastor Todos ustedes Son atalayas Todos ustedes Que ya conocieron Un poquito De la palabra de Dios En ese momento Se convierten También en atalayas Y tienen que estar Viendo Que la gente De la iglesia Puedan ustedes También darles Una palabra de ánimo Una palabra Una palabra De advertencia Una palabra De reprensión A veces De exhortación Con mucho amor ¿Verdad? Pero corregirlos De su mal camino ¿Por qué? Porque esa es la función De la iglesia También No solamente Del pastor Pero ahora Pero ahora Todos tenemos Esa oportunidad De convertirnos En atalayas En advertirles A los que Están empezando En el Señor Si ves que el hermano Se anda desviando Dile Oye brother ¿Qué está pasando? Cuéntame Mira la Biblia dice Que tienes que corregir Tu mal camino Enderezate por acá Por allá No en son de chisme Pero si tenemos Que bendecir a otros Y ayudarles Pablo le dice A la iglesia de Corinto Muy bonito Me gusta mucho Fíjense Primera de Corintios 12.25 Está hablando Pablo Acerca de todo Lo que es El cuerpo humano Cómo funciona Y que hay Este Partes de nuestro cuerpo Que reciben más honra Otras reciben menos honra Unos se visten Más decorosamente Que otros Pero dice En el 12.25 De Primera de Corintios Para que no haya Desaveniencia En el cuerpo Es decir Que no haya Confusión Que no haya Nada Fuera de lugar Que no haya Desaveniencia En el cuerpo Sino que los Miembros Todos Se preocupen ¿Qué? Más fuertecito Ahí está mejor Un poco más fuertecito Los unos Con los otros El pastor Con los otros No Los unos Con los otros ¿De quién es responsabilidad La iglesia? De todos De todos Somos un cuerpo Todos nos tenemos Que preocupar Por todos Sabemos que alguien Está enfermo Inmediatamente Dale una llamadita Oye ¿Cómo estás? No triangules A través del pastor Pastor Fíjese que me enteré Que la prima De la hermana Está enferma Está enferma Váyalo a ver Si ya Dios Te la puso A ti Ve la vertu Háblale Visítala ¿Para qué quieres Al inútil del pastor? Ve Y haz Lo que tengas Que hacer Somos una iglesia Para que estemos Dice aquí Pablo Preocupándonos Los unos Por los otros Veintiséis De manera que Si un miembro Padece Todos los miembros Se duelen con él Y si un miembro Recibe honra Todos los miembros Con él se gozan Ustedes pues Son el cuerpo De Cristo Y miembros Cada uno En particular Primera línea De defensa De nuestra heredad Para que no repose La vara de impiedad Sobre la heredad De los justos El atalaya El vigía El que está echándole aguas Al que está viendo Que algo está mal En su vida El que advierte El que amonesta El que puede prevenir Que pase algo Difícil en su vida El atalaya La segunda línea De defensa Que tenemos que levantar Para proteger Nuestra heredad Las ciudades Fortificadas ¿Qué significa esto En nosotros? Bueno Entendamos el contexto Era muy importante Para el pueblo de Israel Ir tomando Todas las ciudades Fortificadas Que ya se habían levantado En la tierra Que estaban conquistando Y ellos tenían Que habitar en ellas Para protegerse De los enemigos Estas ciudades Tenían unas murallas Impresionantes Los historiadores Arqueólogos Han descubierto Que todas estas ciudades Amuralladas Fortificadas Que se narran En la Biblia Eran murallas Anchísimas Eran murallas Hasta de 10 metros 30 pies Casi de ancho De pura piedra Arriba de las De las murallas Se podían edificar Casas Había vecindarios Completos Arriba de las murallas O sea Imagínate El tamaño De las De esas paredes Para guardar Para resguardar Esa ciudad O sea Muchas veces Eran impenetrables Esas Esas fortalezas Fíjate Fíjate Lo que le dijeron Dos tribus A Moisés Antes de entrar Al Jordán Se acuerdan De la historia Está el río Jordán Llegaron Moisés Llegaron Josué Caleb Mandaron a los espías A ver la tierra Regresaron Dijeron Si se puede Le entramos Está muy padre Ok Estuvieron un tiempo ahí Dos tribus Se asentaron ahí De este lado Del Jordán Dijeron Nosotros Ya nos quedamos aquí Moisés Danos chance Y aquí nos lo vamos a pasar A todo dar Y les dice Moisés Está bien Ustedes se quedan aquí Pero Necesito que ustedes Vayan también A ayudar a sus hermanos A conquistar la tierra Fíjense Números Números 32 Números Capítulo 32 Verso 17 Les dice la tribu de Rubén Y de Gad Les dicen a Moisés Nosotros Nos armaremos E iremos Con diligencia Delante De los hijos De Israel Hasta que los metamos En su lugar Y fíjense lo que dice Después ahí Y nuestros ¿Qué? Niños Quedarán ¿Dónde? En ciudades Fortificadas ¿Por qué? A causa De los moradores Del país Dijeron los hombres Nosotros vamos a la guerra Nosotros nos comprometemos A ir a apoyar A las demás tribus Le vamos a entrar Pero nuestros niños Nuestra siguiente generación Se queda Adentro De las ciudades Fortificadas A causa De los moradores Del país No queremos Que se contaminen Nuestros niños No queremos Que nuestros niños Sean destruidos No queremos Que participen De las cosas Que los moradores Del país Participan No queremos No queremos Que nuestros niños Se contaminen Así es que Los vamos a poner Dentro de las ciudades Fortificadas Para la iglesia De este tiempo Hermanos Para nosotros Las iglesias De ahora Las ciudades Fortificadas Podremos decir ¿Qué es esto? Llámale templo Llámale iglesia Llámale centro De reunión Llámale auditorio Llámale como quieras Esto es nuestra ciudad Fortificada Prestado Rentado Chiquito Como sea Pero esta es una ciudad Fortificada Para nosotros Aquí estamos Acá estamos todos Atrincherados El domingo Los días de reunión Cuando tenemos actividades Aquí nos venimos A trincherar Aquí venimos A protegernos Aquí venimos A defendernos Nuestra ciudad Fortificada Allá afuera Está Lleno de peligros Está lleno De los moradores De este mundo Huestes de maldad Hablábamos hace ocho días Y venimos aquí A protegernos A refugiarnos A buscar el alimento espiritual Nos juntamos Para alabar a Dios Nos juntamos Para glorificar a Dios Yo sé que todos ustedes Alaban a Dios Durante la semana Algunos van en su carro Con el radio Alabando al Señor Otros donde están En su trabajo Ponen sus alabanzas Pero la verdad Que no se compara La alabanza en vivo Llega uno aquí Ah, híjole Qué rico, ¿no? Este La música Los instrumentos Cómo llena todo, ¿no? Es una experiencia hermosa Entonces Esta es Para nosotros Para la iglesia De este tiempo Esto es lo que representa Nuestra ciudad Fortificada Provisionalmente Estamos en esta ¿Verdad? Prestada Rentada Compartida Con otras iglesias Pero ya pronto Tendremos lista Nuestra propia fortaleza Que Dios ya nos regaló ¿Cuántos dicen amén? Aunque no se emocionen mucho Yo sí que Ya Dios nos las dio Ya la estamos preparando Y en ese lugar En ese En esa fortaleza En esa ciudad Fortificada Nos vamos a trincherar Hasta que Cristo Venga por la iglesia Ya sea que nos vayamos Ya sea que nos vayamos Algunos primero Y se queden Otras generaciones Pero ese lugar Va a ser una fortaleza Va a ser una ciudad Fortificada Para nuestras familias Para nuestras Congregaciones Futuras El rey David Fíjense bien El rey David Conquistó Muchísimas ciudades Tuvo muchos Triunfos David Fue Grandísimo ¿No? Lo que hizo el rey David Muchas cosas Conquistó David Pero Su orgullo máximo Que era De todas sus conquistas La ciudad de Jerusalén 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 estaba habitada Por una trigo Que se llamaban Los Jebuceos Y le dijeron a David Tú No Vas A entrar aquí Y dijo David ¿Qué se creen estos feos? Dijeron Tú no vas a entrar aquí Dijeron a David Al rey David Y dijo David Es cierto Ni siquiera Me voy a ensuciar Las manos Para entrar a ello Uno de mis generales Va a entrar Hizo una Convocatoria Y le dijo A sus 30 jefes ¿Quién se anima A ir a conquistar La ciudad de Jebús La ciudad de Jerusalén? Y Joab Hijo de Sarbia Dijo Déjamelo Yo me encargo De esos amiguitos Un día Los desapareció Y esa ciudad La ciudad de Jerusalén El monte de Sion De tantas profecías Se estableció La ciudad Del gran Rey David No La ciudad de Jesucristo Una ciudad fortificada Una ciudad Que era la corona Era el orgullo Del rey David Era el centro De todo el reino David David le tenía Mucho amor David le tenía Mucho respeto David le tenía Cariño La defendió Contra todos Contra todo Hasta el último Día de su vida David defendió Su ciudad fortificada Porque le tenía Amor Le tenía cariño Él sabía Lo que representaba Para él Él sabía Lo que Dios Le había dado Hermanos Y así Cada uno de nosotros Próximamente Algún día Yo sueño con eso Cada uno de ustedes Va a ver esa ciudad Fortificada Que Dios nos dio Como lo que Dios Nos ha regalado Le vamos a aprender A tener cariño Le vamos a tener amor No por las piedras No por el edificio No por lo que es Físicamente Sino por lo que Representa en Dios Lo que representa La voluntad de Dios Lo que Dios Ha manifestado Para esta ciudad De South Bend Lo que por muchos años Se oró Lo que por muchos años Se lloró Lo que por muchos años Se sembró Con lágrimas Ahí está Pero le tenemos Que tener amor Le tenemos Que tener cariño Nos tenemos Que enamorar De ese lugar No físicamente De las piedras Sino de la obra Que Dios Quiere hacer En ese lugar Nuestra ciudad Fortificada Ahí está Ahí está Y yo sueño Todavía con el día A veces Me la paso más De soñador De Dreamer ¿Verdad? Con que Un día Yo sé que todos Vamos a llegar ahí Y todos van a llegar Así con muchas ganas Porque ahorita Muchos llegan Así como turistas ¿No? Oh Interesante Esto sirve Muy bonito Oh Qué bonito Haber quedado Pero Ya como turistas Gringos ¿No? Llegando a las ruinas De Chichen Itza Pero no lo hemos Empezado a sentir Como nuestro Esto es mío Ay, ay, ay Aquí hay basura Déjame levantarla Oh Alguien de Hard basura Sueño con eso Sueño con que Un día todos Lleguen así Pero que digan Este es mi lugar Aquí vine Ay, esto está sucio Lo voy a lavar Esto Con amor Decía David Por cuanto Tengo afecto A la casa De mi Dios Aparte de todo Lo que ya di Del tesoro Del reino Dice De mi propio dinero Dice David Yo voy a poner Diez mil talentos De plata Y cinco mil Ciclos de oro Y todo el metal Que hace falta Y la herrería ¿Por qué? Porque le tengo afecto Le tengo amor A la casa De mi Dios Decía David Algún día Dios lo va a conceder Espero que me alcance El tiempo Para poderlo ver Y si no me deja ver A lo mejor A las siguientes generaciones Pero Dios va a permitir Que ese lugar Que sea Nuestra ciudad fortificada Yo he soñado tanto En lo que va a pasar ahí ¿Cuántos matrimonios Se van a restaurar? ¿Cuántos congresos De mujeres? Va a haber un momento En que no vamos a caber ahí Va a haber muchas reuniones Va a haber actividad Va a haber Nos la pasamos soñando Despiertos ¿Verdad Frank? Ahí Martillazo tras martillazo Tornillo tras tornillo Estamos soñando ahí Despiertos Pero Dios lo va a conceder Dios lo va a conceder Y ustedes Van a poder sentir También propia Esa Esa ciudad fortificada Porque Dios no la dio Dios la puso ahí Con un propósito Es una muestra De lo que Dios Quiere hacer Pero la tercera línea La tercera línea De defensa La primera dijimos Es el atalaya La función del vigía La segunda línea de defensa Es nuestra ciudad fortificada La tercera línea de defensa Para que la vara de impiedad Nos repose sobre nuestra heredad Son los guerreros espirituales Guerreros espirituales Cuando el enemigo Se acercaba demasiado Y no lo podían contener No había otra opción Había que entrar a la guerra A la lucha Cuerpo a cuerpo Ponerse las armaduras Y empezar a enfrentar A los enemigos Cara a cara Cuando fallaban Las primeras líneas de defensa Tenían que entrar los guerreros Y los guerreros Tenían que salir a pelear Y los guerreros Tenían que saber usar la espada Y tenían que saber ir a caballo Y tenían que tener habilidad Para la guerra Y estar en condición física Ahorita ni un caballo Me puedo subir yo Imagínate Pobre caballo Hace años me tocó Cristino Allá en la sierra Chinanteca En Oaxaca Llegamos con Te digo que tú sabes de caballos Bueno que hay muchos De aquí saben de caballos Yo no sabía nada de caballos Yo sabía de bochitos Yo sabía de cositas de esas Pero de caballo es nada Y me ponen verdad Caballo Este Teníamos que ir A predicar Y eran Tres horas Al lomo De caballo Y me ponen un caballo Mano Como de este tamaño El animal Pero el caso Es que en el grupo Iba otro pastor También Como del tamaño De Cristino Pero del ancho mío Y ahí le ponen Un burro De este tamaño Imagínate Íbamos como Don Quijote Y Sancho Panza Yo Para empezar Para subirme al caballo Le di tan duro Mano Que me fui del otro lado Otra vez Ya me ayudaron Entre varios Y ya Me subí en la cosa Esa mano Ya que me agarro De ahí Se veía tan vaciado Porque hay fotos Por ahí Nunca se las voy a enseñar Desde el hoy Pero hay fotos Donde yo voy En el animalón Aquel Mano Este Y el otro hermano En el burrito Con los pies Le iba ayudando Al burro Mano Lo iba puchando Al burro Yo les dije Mano Les dije Oigan Catafixiamos el burro Por el este No Me dijeron No pastor Si no aguanta El trote de caballo Mucho menos Va a aguantar El del burro Yo no sé por qué Dice Pero el burro Lo va a matar No, no, no Está bien Déjenme En el caballote Pa colmo Había un desfiladero Así Era mula No era caballo Era una mula Y la mula Muy mula Aferrada Ahí de la orillita Y yo le jalaba Así La de esa cosa Para que se fuera Hacia la pared ¿No? Y caminaba tantito Hacia la pared Y de pronto Otra vez Iba para acá Hijo Tres horas De pesadilla De ida Y a los tres días De regreso Ahí ¿Por qué salió eso? Yo no sé Pero cuando Cuando el enemigo te ataca Cuando el enemigo viene Hay que entrarle a la guerra Ah, porque hay que estar diestros Entrenados para la guerra Los guerreros Tenían que tener Todas esas habilidades Imagínate Pelear con la espada Y con los escudos Arriba del caballo O sea Era una cosa impresionante Lo que estos hombres Tenían que realizar Dios nos ha dado Armas para defendernos Hubo grandes guerreros En el pueblo de Israel Desde el tiempo de Josué Del tiempo de la conquista El tiempo de los jueces Hubo gente Importantísima Sansón Gedeón Gerte Todos esos Esos grandes hombres Pero los más renombrados En la Biblia Hermanos Los valientes más renombrados Son los valientes de David Eran 37 capitanes De ejército Que tenía David El ejército del rey David Se calcula Que era alrededor De 10 a 15 mil soldados Armados 10 a 15 mil soldados Imagínense eso Pero de esos 15 mil Había 37 Que eran los meros meros Y de esos 37 Había 3 Que eran considerados Los valientes de David Y las hazañas que ellos hicieron Por defender su heredad Quedaron registradas Vayan conmigo al libro de Segundo de Samuel Capítulo 23 Segundo libro de Samuel 23 Para que nos demos una idea De lo que hablamos Cuando estamos hablando De la guerra espiritual De la responsabilidad que tenemos Como cristianos De prepararnos Y de estar listos Para enfrentar Una guerra Segundo de Samuel 23 Versículo 8 Dice Estos son los nombres De los valientes Que tuvo David Y van a ver un montón De nombres Y no se enreden Con tantos nombres Y tanta cosa No es el punto Que nos enredemos en eso Pero fíjense Que habla ahí De José Un tecmonita Principal De los capitanes Este era Adino El esnita Que mató ¿A cuántos? 800 Cuates Se aventó En una Ocasión O sea No fue durante toda Su larga carrera Militar En un día En un día Se ejecutó 800 filisteos Que querían invadir La heredad Que Dios les había dado Después de este Versículo 9 Eleacer Uno De los Tres valientes Que estaban con David Cuando desafiaron A los filisteos Que se habían reunido Allí para la batalla Y se habían alejado Los hombres de Israel Les dio miedo A los A los israelitas Al ejército Se fueron Y estos tres Se quedaron Ante todo el ejército Filisteo Y dice lo que hizo Eleazar Versículo 10 Se levantó E hirió A los filisteos ¿Hasta cuándo? Hasta que su mano Se cansó Y quedó Pegada Su mano A la espada Imagínate La fuerza De este hombre Imagínate El coraje Que tenía Contra los filisteos Que aunque Todo el ejército Uyó Él se quedó Y dijo Vénganse De uno en uno El montón Como quieran Y dice Que combatió Seguramente Eras furdo Como yo Dice Que combatió Hasta que La espada Se le quedó Pegada En la mano Ay híjole Cuando yo diga Este hermano Estuvo orando Hasta que Las rodillas Se le quedaron Pegadas En el piso No se pudo No se pudo No se pudo parar ¿Se imagina? ¿Qué tipo De guerreros Eran estos? Versículo 11 Después de este Fue Sama Los filisteos Habían reunido Donde había un pequeño Ponían todo Todo lo que tenían Pero ellos decían Esta heredad Dios nos las dio Y nadie Nos las va a quitar Mucho menos Esos incircuncisos Filisteos Y dice Que se paró En el campo De Lentejas Él solito Porque todo El ejército Y yo Y dice Que él solito Defendió Y el Señor Le dio una gran victoria Ese día Trece Y tres De los treinta Jefes Descendieron Y vinieron En tiempo De la siega A David En la cueva De Deulam Y el campamento De los filisteos Estaba en el valle De Refaín Entonces David Estaba ahí En ese lugar Y se los cuento Rapidito Y David Tenía sed Y abajo Donde estaban Los filisteos Estaba el Pozo De Jacob Que Dios Había manifestado A Jacob Y le había dado Ese pozo De agua Para sus familias Y dice David Quien me diera Beber Agua del pozo De Jacob Y estos tres Valientes Estaban ahí Y dijeron No se diga más Mi reina Vámonos Arriesgaron Sus vidas Interrumpieron Y rompieron Ahí en el campamento De los filisteos Mataron A cuanto filisteo Se les puso ahí Y entre Dos Lo hacían Y el otro Metió Algo Y sacó El agua Vámonos Y llegaron Con David Y dijeron Acá está el agua Señor Y David Dice Paso Mecha Bueno no dice Eso Enfasis Es mío Pajo Mecha Y aquí era El tabaco Paso Mecha Dijeron De Monterrey Paso Mecha Y David Se nos lleva el agua Y dice David Yo no me puedo Ver esta agua Imagínate la cara De los Valientes ¿What? No querías agua Aquí está el agua No La vida de ustedes Estuvo en peligro Y esta agua En lugar de beberme La voy a derramar Como sacrificio A mi Dios Wow Que hombre Que capitán Que general Que rey Y que valientes Los que pelearon Junto con él ¿Verdad? Versículo 18 Y avisaí Hermano de Joab Fue el principal De los 30 Este alzó Su lanza Contra 300 A quienes mató Y ganó renombre Con los 3 Una lanza Se atravesó 300 combas Él era El más renombrado De los 30 Fíjate Avisaí Era el más renombrado De los 30 Y llegó a ser jefe De los 30 Pero no igualó A los 3 primeros Después Benahía Hijo de un varón esforzado Grande En proezas Este mató A dos leones De Moab Y el mismo Descendió Y mató Otro león En medio De un foso Cuando estaba Nevando Como aquí nos Cae nievecita Pero no hay leones Bendito sea Dios También mató Él a un egipcio Hombre de gran Estatura Y tenía Y tenía el egipcio Una lanza En su mano Pero descendió Contra él Con un palo Le arrebató Al egipcio La lanza De la mano Y lo mató Con su propia Lanza Que obole Así o más profesional El hombre Se le enfrentó A un gigante Era el quinto gigante Luego les hablo De los gigantes De David No fue uno Fueron cinco Y este era uno De ellos No lo mató David Lo mató Uno de sus valientes Y dice que se le enfrentó Al gigante Con un palo El otro Tenía una lanza La narración Paralela Del segundo libro De crónicas Dice que el tamaño De la lanza Era del tamaño De un telar Más o menos Como de poste a poste De aquí Esos eran los telares Imagínate la lanza De ese tamaño Y la traía este hombre Y el otro Con un palo Avientate Y que se le avienta Nomás le cabeceaba Por acá Le cabeceaba Por acá Le metió un palazo Por abajo El otro quedó Vino visco Le arrebató La lanza Y con la lanza Lo clavó Que hombre Dicen las hermanas Wow Yo quiero uno así Ya no hay Se acabaron 22 Esto hizo Benahía Y ganó renombre Con los tres valientes Fue renombrado Entre los 30 Pero no igualó A los tres primeros Y lo puso David Como jefe De su guardia personal Y después Empieza a narrar A todos los demás valientes Hasta el versículo 39 Donde termina Y dice Fueron 37 Por todos Ahí están los nombres Pero si algún día De casualidad Leen esa narración completa Se van a dar cuenta Que son 37 hombres De diferentes tribus De diferentes ciudades De origen Diferentes contextos Diferentes características Todos hicieron Diferentes hazañas Pero tuvieron Algo en común Pelearon junto a su rey Hasta el final Nunca se rindieron No se dieron por vencidos Arriesgaron sus vidas Sacrificaron Todo lo que tenían Por defender Su heredad Que Dios les había dado Arriesgaron todo Pero ellos decían La vara de la impiedad No prevalecerá Sobre la heredad De los justos Y esa era su arma Y con eso se levantaron Y defendieron E hicieron todas Estas grandes proezas Y defendieron Su ciudad Fortificada Yo sé que Dios Va a seguir levantando Hombres y mujeres En esta iglesia Hermanos Como verdaderos Guerreros espirituales Que no les importe De donde vienen Que no les importe Que paso En sus vidas pasadas Que no les importe Que vengan De un lugar Muy humilde De muy sencillo O de un lugar Muy encumbrado Eso no importa No importa Si eres de cierto estado O de cierto país O de cierto lugar Eso no tiene nada que ver Lo que importa Es lo que Dios Te ha mandado a hacer Lo que Dios Te ha dicho Que tienes que llegar a hacer El propósito Por el cual Dios Nos ha llamado A cada uno de nosotros Hombres Mujeres Jóvenes Jovencitas A todos Dios nos puede llamar Y Dios quiere Que nosotros nos levantemos A defender la heredad Que Dios nos ha dado De luchar Por la iglesia Que Dios ha levantado En este lugar Tenemos que pelear Por nuestros hijos Hermanos Que tienen aquí hijos Tenemos que luchar Por nuestros hijos Los moradores De la tierra Los moradores De este país No estoy hablando De los norteamericanos Estoy hablando De las huestes De maldad Quieren arrebatarnos A nuestros hijos Y ustedes lo están viendo Todos los días Nos los quieren arrebatar Tenemos que pelear Por ellos Tenemos que ser sabios Tenemos que desarrollar Las destrezas Que la Biblia Nos marca Para pelear Por nuestros hijos Y pronto Esta generación Va a pasar Y vamos a ver A todos estos muchachitos Y aquellos que están Por allá Los vamos a ver Aquí enfrente Ministrando Predicando Cantando Alabando al Señor Siendo maestros Los sellos de niños Llevando el Evangelio Por otros países Vamos a recibir noticias ¿Verdad? Cuando Brandon Nos escriba Desde Irak Acá estoy hermanos Oren por mí Porque están gruesos Los guamazos Pero en el nombre Del Señor Ahí vamos Mándenme al Cris Para que se eduque Le mandamos al Cris Y al Diván Ándale Toda la banda Va para allá Y rífensela ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No les gustaría? Están escuchando Todas esas noticias Y a nuestras jovencitas Y es que estamos Predicando Aquí en Brasil En medio De la repravación Del carnaval Predicando Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida ¿Se imaginan eso? Los muchachos De Jucum Lo hacen En el carnaval De Mazatlán Cuando van pasando Esas depravaciones Y todo eso Ellos levantan Sus cartelones Jesucristo Te ama Jesucristo Quiere darte libertad Jesús Es el camino La verdad Y la vida Y no tienen miedo Y los critican Y les avientan Cuevasos Y les avientan Cosas Y ellos nomás Se esconden En sus cartelones Pero no los bajan De esa gente Necesita la iglesia De esa gente Se necesita levantar En la iglesia Hombres y mujeres Dispuestos a ponerse La armadura espiritual Y no quitársela Aunque estén Fatigados Y cansados Hasta que la armadura Se quede pegada A nuestros cuerpos Efesios 6 10 Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Vestíos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por tanto Tomad toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir en el día Malo Y habiendo acabado Todo Estar firmes Estad pues Firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Y calzado Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Y tomad El casco El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Orando en todo Tiempo Con toda oración Y suplica Del espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y suplica Por todos los santos Sueño con ver El domingo Lleno de gente Y orando El domingo A las diez y media Sueño con ver Los viernes A toda mi iglesia De rodillas Orando ahí En el edificio Sueño con eso Porque Dios Me ha mandado A soñar Dios me ha mandado A pedirle Y el me dijo Pídeme Te voy a dar Las naciones Y se las pedí Y por eso Estoy aquí Amados Para decirles a ustedes Que hay esperanza En Cristo Jesús Que esta comunidad Tiene esperanza En Cristo Jesús Que esos matrimonios Que se están dividiendo Tienen esperanza En Cristo Jesús Para decirles Que esos niños Que se están desviando De su sexualidad Tienen esperanza En Cristo Jesús Que ninguna chica Tiene que salir embarazada Antes de ser Debidamente casada Delante de Dios Para eso Para eso el Señor Nos mandó Para eso estamos aquí Pero hay una guerra Hermanos Hay una guerra Y esta iglesia Esta heredad Que Dios nos ha puesto aquí La tenemos que defender Con dientes y uñas Si es necesario La tenemos que defender Yo no sé Quien está dispuesto Aquí a defenderla Yo no sé Pero no he visto A muchos No he visto A muchos dispuestos A defender Y se los digo Con amor Y temblor Delante de Dios No veo A muchos Todavía Dispuestos A defender La iglesia ¿Cómo se destruye La iglesia? La próxima semana Se nos vino Pero por lo pronto La tenemos que defender Yo no sé Si va a haber Hombres Mujeres Que quieran defender La casa de Dios La iglesia Pelear por nuestras familias Pelear por nuestros niños Hermanos Insisto mucho en los niños No los están robando No los están robando El mundo no los está robando Por favor Háganme caso Háganme caso El mundo no los está robando Pasaste esta semana Tiempo con tu hijo Repasaste el versículo bíblico Que se prendió La semana pasada Aquí En su clase De escuela dominical O solamente Estás contento Con que tenga Su telefonito Y con eso Se distrae Con su Xbox Con lo que tenga El mundo Te lo está robando El mundo Te lo está robando Hermanos Y vamos a llorar Lágrimas de sangre Si no hacemos algo Si no nos levantamos Como iglesia A defender la heredad Que Dios nos ha dado Esta generación La vamos a perder Crean Estamos a punto No estoy hablando De vida nueva Estoy hablando De la iglesia En general En todo el mundo Estamos así De perder A la siguiente generación Y estamos así De llegar nuevamente A la sentencia De jueces Capítulo 2 Y entonces Se levantó Una generación Que no conocía A Jehová No conocía A Josué Y no conocía Todas las cosas Que Dios había hecho Y se volvieron detrás De los dioses paganos Es la iglesia Está así De perder A la siguiente generación ¿Saben por qué Invertimos tanto En la escuela bíblica De vacaciones? ¿Saben por qué Estamos invirtiendo Tanto en la escuela Que se les da A los niños Cada semana? Porque tenemos Este compromiso Delante de Dios Hermanos Y mi función Como tal hay Es decirles Estamos a punto Les estoy previniendo Estamos a punto De perder A nuestra generación Muchos de ustedes Han perdido Totalmente La comunicación espiritual Con sus hijos Yo no sé Yo no sé Si están orando Con ellos Yo no sé Si están leyendo La Biblia Con ellos Yo no sé Si están platicando Y integrándose Con ellos Para saber Qué es lo que Dios quiere De sus vidas O piensan Que es responsabilidad De la iglesia No señor Es responsabilidad De los padres La iglesia Advierte La iglesia La iglesia Monesta La iglesia Prove Lo necesario Pero cada padre Tiene la responsabilidad Defendamos Nuestra heredad La tenemos Que defender Hermanos La tenemos Que defender Yo estoy Junto a ustedes Yo ya no tengo Niños chiquitos Gracias a Dios Ya pasé Me queda mi bebé Pero gracias a Dios Está bajo buen resguardo Aquí junto a mí No se me mueve Ni pa' derecha Ni pa' izquierda Pero yo me comprometo Junto con ustedes Por todos estos Niños chiquitos Y créanme Créanme Que las horas Que hemos invertido Trabajando allá Créanme Que no han sido fáciles Y no les estoy diciendo Para que me reconozcan Nada Ni a mí Ni a mi hija Ni a nadie De los que he estado trabajando Ni a Francisco Que se fleta Ahí toda la semana Es para que hagamos Conciencia De que no es La ciudad del pastor No es el edificio Del pastor ¿Me entienden? Es la ciudad fortificada Que Dios le da en esta iglesia A esta parte de su heredad Y todos tenemos que ir Como un solo hombre Todos nos tenemos que levantar Como los valientes de David Y edificar Y proteger esa heredad Porque de ahí Vamos a huarecer A nuestros hijos Me urge una escuela cristiana Me urge sacar a los niños De ustedes Del sistema público De enseñanza De este país Me urge A mí Yo no sé ustedes A mí me urge A mí me urge Soñaba con ver terminado El campo de fútbol Este verano Ya no se hizo Ya nos ganó Ya no podemos sembrar Será este próximo año Pero yo ya tenía armado El campeonato Cristiano De fútbol Para ustedes Pero no lo quisieron Estamos a tiempo De corregir Estamos a tiempo De corregir Hermanos Y se los digo Con todo mi amor Yo quiero Ver eso terminado Yo quiero ver Todo eso terminado Yo quiero ver Esa ciudad Para nuestros hijos Sueño con verlos correr Muchos se molestaron Y criticaron Ay el pastor La riega Para que aviente el pasto Si está re feo ahí Porque ya me urge Ver a mis niños Jugando ahí Ya quiero verlos ahí Yo no sé Si ustedes Lo quieren ver O no No sé si No podemos visualizar Todos esto Yo los quiero ver ahí Alabando a Dios Nos vamos a perder Hermanos Estamos perdiendo Algunos He platicado Con algunos Jovencitos Las ideas Que nos están Bombardeando Son terribles Por favor Por favor Vamos a levantarnos Vamos a defender Nuestra heredad Vamos a defender La iglesia La verdadera iglesia Del Señor La iglesia Que reconoce Jesucristo Como Señor Y Salvador Vamos a hacerlo Hermanos Vamos a hacerlo Pónganse de pie Por favor Vamos a orar Vamos a tomar La cena del Señor Como un Como un recordatorio De lo que Dios Quiere hacer Por nosotros Dios Dios ha sido Bueno Hermanos Dios ha sido Bueno Dios ha sido Bueno Y Dios Sigue teniendo Misericordia De su iglesia Hasta este tiempo Todavía Los amo Hermanos No crean Que estoy enojado Los amo Los amo Amo el lugar Que Dios Ha dado aquí Amo lo que Dios Ha estado haciendo aquí Amo la visión Por la que El Señor Nos trajo acá Pero quiero que Todos la amemos Quiero que todos Nos comprometamos En ti Las personas Que están aquí Por primera vez Quizás Que nunca habían Escuchado algo así Tiene que ver Con la vida espiritual Tiene que ver Con lo que Dios Está haciendo Todo lo que hacemos Tiene que ver Con nuestra vida espiritual Tiene que ver Con lo que Dios Quiere para nosotros Así es que Vamos a participar De la mesa Del Señor Mientras el grupo De alabanza Ministra Por favor Pásenme a tomar Los elementos Todos pueden participar Todos pueden Participar De los elementos Las tres primeras Hileras Vengan acá Enfrente Las hileras De atrás Con los sugeridos Que están en medio Están por Cristo Firmes Soldados De la cruz Alza Hoy la bandera En nombre De Jesús Es nuestra La victoria Con la victoria Con él Por la victoria Por él Serán vencidos Las huestes Las huestes De mal Está Está Por Cristo Firmes Los llamar Los llamar A la ley Fiel Pues a la lucha Soldados Todos Dí Probad Que sois valientes Luchando Luchando Contra El mal Es fuerte El enemigo Más Cristo Es Sin Igual Estar Por Cristo Firmes Las Fuerzas Vienen Fuerzas Razo De Los Hombres Es Fuerzas Es Infiel Vestidos Vestidos La Almadura Velada En Corazón De Vestidos Si El Vivos Le Mal Al Tensión Dice el apóstol Pablo Hablando a la iglesia Hablando a la heredad Hablándole A esa parte Del cuerpo de Cristo Que se había establecido En la ciudad de Corinto Una ciudad Donde El pecado Abundaba Una ciudad Muy difícil Pero ahí estaba ya El cuerpo de Cristo Representado Y estos hermanos de Corinto Habían tenido Muchos problemas Y la iglesia Había pasado por Muchas situaciones Difíciles Y muchas Cosas malas Se habían infiltrado Dentro de la iglesia Y Pablo Tiene que ponerlos En orden Y disciplinarlos Pablo Haciendo la función De Atalaya También Les enseña Y les dice Porque yo recibí Del Señor Lo que también Les he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo Dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mi Señor En esta tarde Queremos Recordar Porque estamos aquí Queremos recordar El origen De nuestra tierra Prometida Tú dijiste Que cree en mí De su interior Correrán ríos De agua viva El ladrón vino Para robar Para matar Para destruir Pero yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Esa es la heredad A la que pertenecemos Señor Esa es nuestra tierra Prometida Estamos aquí Señor Porque somos parte De esa heredad Estamos aquí Señor Porque en esa cruz Nació nuestra heredad En ese cuerpo Que fue molido En ese cuerpo Que fue quebrantado Ahí nació Nuestra heredad Gracias Señor Por tu cuerpo Gracias Señor Comamos el pan Así mismo También tomó la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Señor No sabemos Cuando vas a venir Nadie sabe Cuando vas a venir Han pasado dos mil años Y la iglesia Sigue celebrando Esta Sencilla ceremonia En todo el mundo En todos los idiomas En todas las lenguas Seguimos dándote Gracias por la sangre Derramada Cuando vas a venir Señor No lo sabemos Pero cuando vengas Queremos que nos encuentres En nuestra ciudad Fortificada Protegiendo A nuestras generaciones Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que nos has mandado Gracias por esta sangre Que fue derramada Gota Agota Para que nuestros pecados Fueran lavados Y limpiados Tomamos la copa Dios Queremos hacer un compromiso Esta tarde Señor Así con sus ojos Cerrados todos Les quiero pedir Hagan un compromiso Por favor Como les dije En la primera plática De esta serie No se trata de mí No se trata del pastor No se trata de Jorge Carpintero Se trata de la iglesia Se trata de nosotros Yo no quiero levantar aquí Un ejército Que le llamen Los valientes De Jorge Eso es vanidad Eso es vanagloria Eso es egoísmo Quiero levantar un ejército Que sean los valientes De Jesucristo Los valientes Del Rey De Reyes Los valientes Hombres y mujeres Hombres y mujeres Hombres y mujeres Que están dispuestos A ir más allá Más dispuestos A sacrificar más Su cansancio Su vida Su comodidad Sus finanzas Inclusive No te voy a pedir Ni que levantes la mano Ni que digas nada Solamente por favor Si lo quieres hacer Díselo al Señor En este momento Y en tu corazón Dile Señor Yo tengo que levantarme Por mi familia Yo tengo que defender Esta heredad Que tú nos has dado Yo tengo que defender La iglesia Es una iglesia Por la que tú entregaste Tu vida Y es una iglesia Con la que vamos a estar Por toda la eternidad Yo la tengo que defender Desde ahora Me tienen que doler Las rodillas De estar postrado Delante de ti Se me tienen que Acalambrar las manos De estar clamando Delante de ti A los músicos Y les tienen que quedar Pegadas las manos En esos instrumentos De tanto alabar El nombre De nuestro Dios Necesito mujeres Que no tengan miedo Necesito mujeres Que digan Nosotras Vamos a arrebatar El reino de Dios Necesito varones Áviles Diestros En la palabra de Dios Para defender Para defender A sus hijos Para orar Con sus hijos Todas las noches Para sentárselos En sus piernas Y decirle Dime lo que aprendiste Hoy Dime el versículo Hijo mío Varones No que le digan Veníselo a tu madre Porque yo estoy Viendo el fútbol Varones Varones que tengan El coraje De decir Yo voy a pelear Por mis hijos Yo voy a defender A mi esposa Yo voy a pelear Por la familia Que Dios me ha dado Y yo voy a pelear Por la iglesia Donde Dios Me ha puesto Lo voy a hacer Como estos valientes De la Biblia Hasta que se me quede Pegada la mano En la palabra De Dios Hasta que me salgan Costras en las rodillas De estar clamando Delante de mi Dios Jovencitos que digan Ya no queremos Vivir la vida Fácil Jovencitos y señoritas Que estén dispuestos A decir Nosotros nos vamos A levantar I don't want to be Bulk in gangs I don't want to Be involved In bad language Bad words I don't want to Be spending My life In my telephone In my stupid Tablet I want to Spend my life In the word Of God I want to Spend my life Sharing With my Author words About the love Of God I don't want To live Like my Friends In the school I want to Live for Christ I want to Live for Christ I want to Make the Difference In my life I want to Make the Difference In my school I want to Be different I don't want To be the Same I don't want The trash Of this world I choose The life In Christ We need Teenagers Praise We need Teenagers Ready for Christ No se Venzan Muchachos No se Derroten No se Den Por vencidos Si se Puede Si se Puede Ser Diferentes Si se Puede Romper Esos Yugos Si Pueden Romper Esa Pornografía Muchachos Si Pueden Si Pueden Romper Esos Hábitos Algunos Están Empezando A fumar Escondidas De Sus Padres Algunos Ya han Probado Inclusive La Marihuana Déjenlo Déjenlo Les va A destruir Les va A destruir No le hagan Caso A los Estúpidos Amigos Por favor Los van A destruir Escuchen Lo que La palabra De Dios Dice Jovencitas No se Involucren En Relaciones Con Hombres Patales Machos Que Las van A destruir Abran Los ojos Hijas Mías Abran Sus Ojos Padres Luchen Por Ellas Defiéndanlas Oren Delante De Dios Por Estas Jovencitas No Quiero Ver Jovencitas Destruidas No En Nuestra Heredad No Aquí Nuestra Ciudad Fortificada Muchachas Por favor Abran Los ojos Y Pídele A Dios Su Nombre Conforme Su Corazón Pídele A Dios Su Nombre Conforme Su Corazón No Se Deslumbre Porque Es Popular No Se Deslumbre Porque Trae Carro No Se Deslumbre Porque Trae Dinero Por Vender Drogas No Se Deslumbre Porque Rapero Abre Sus Ojos Chicas Abre Sus Ojos Hijas No Las Quiero Ver Sufrir No No Las Quiero Ver Su No Las Quiero Ver Su 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 Jovencitos Respeten Por favor A las Muchachas Respeten Las Respeten Las Muchachas Respeten A sus Padres Respeten Protejamos Nuestra Herencia Protejamos Nuestra Heredad Todos Juntos Dios Nos Las Dio Es Una Tierra Que Fluye Leche Y Viene Es Una Tierra De Gozo De Paz De Amor De Fe De Bondad Tan Hermosa Es Vivir La Vida Cristiana Vamos A Vivirla Y Vamos A Defenderla En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús